Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vengo con una noticia de última hora que tiene que ver con X-Pen. Hoy se celebra el décimo aniversario de la compañía. Sí, X-Pen tiene 10 años y estamos además a un mes de la llegada de la marca a España. El próximo día, 24 de septiembre, es la presentación oficial. Aunque ya os podéis apuntar, a ver si os puedo poner el enlace aquí en la caja de descripción para que os podáis apuntar ya a las pruebas. Pero hoy os quería comentar una noticia de última hora que ha sido publicada por Bloomberg en China, en inglés. Debido a este décimo aniversario, se están concediendo algunas entrevistas y el CEO de X-Pen ha dicho algo muy, muy importante. X-Pen busca encontrar localizaciones en los próximos meses, antes de que acabe este año, para poder anunciar su factoría en Europa. Sí, amigos. X-Pen es otro de estos fabricantes que se suma a BID, que se suma a Cherry, que se suma a AMG, que lo debería anunciar antes de finales de septiembre, que se suma a Grigualmotos, que se suma a otros tantos que fabrican en China. Pero quedados los últimos pasos de la Comisión Europea con respecto a las amenazas de los aranceles y los riesgos que supone el transporte marítimo últimamente, ya sabéis, la zona del canal de Suez con el paso de barcos, etcétera, etcétera, pues están animando a muchos de estos fabricantes a localizar las factorías en las regiones donde van a ser comercializados los vehículos. X-Pen, de hecho, en estos últimos años ha evolucionado y cambiado mucho. X-Pen viene de ser una marca que, si me preguntáis por ella el año pasado o hace dos años, estaba pasando un momento muy complicado. Una marca que no tenía ese gancho, que no tenía ese feeling de triunfar perfectamente, de avanzar correctamente, de engranar perfectamente los proyectos de distintos fabricantes, como por ejemplo BID o NIO o Zikker, pero poco a poco, desde la entrada de la vicepresidenta, una mujer que ha tomado las direcciones o la dirección de la empresa en la parte ejecutiva, dejando al CEO la parte más pública, pues ha dado un cambio importante. De hecho, ha abierto más países, ha lanzado nuevos modelos, como el X-Pen G6, que tiene una pinta espectacular, lanzan hoy mismo, día 27 de agosto del año 2024, un nuevo modelo, que es el X-Pen Mona M03, que va a ser un coche que se va a vender muy bien, y hoy han anunciado que buscan tener una factoría para Europa. Es decir, que están los primeros pasos, por lo tanto, todavía están buscando, tanteando, etcétera, etcétera. Pero es posible que en la presentación hoy del M03 nos cuenten algo extra y nos cuenten alguna novedad sobre esta factoría. Pero según dice Bloomberg, el CEO dice algo muy importante, o varias cosas muy importantes. La primera de ellas, que nadie espere una factoría excesivamente extensa en número de empleados. ¿Por qué? Porque tienen claro que las factorías actuales, nuevas y modernas, tienen una reducción de personal muy importante. Esto se debe a la robotización. X-Pen utiliza desde giga casting, como utiliza Tesla para todo el arco trasero y delantero del X-Pen G6, como robots automatizados para la mayoría de los procesos delicados y complicados, el escaneo con rayos X para las soldaduras y piezas según están montadas, cosas en las cuales los seres humanos no pueden invertir, todo el túnel de pintura también es automatizado, y sinceramente se reduce mucho la presencia de seres humanos o de personas en estas líneas de producción debido a ello. Pero, según comenta en esta noticia que estáis viendo en Bloomberg, lo que parece ser es que sí están teniendo intención de construir una fábrica y que esto haría que los precios de estos coches se redujese. ¿Por qué? Porque ya no tendrían que pagar no solo el 10% a los celos que pagaban antes, sino ni el 10%, ni el 10% más el 20 y tantos por ciento, o sea, un 30 o un 40% que le están poniendo a muchos estos fabricantes. Sabéis que a B y D se le quedan el 19 más el 10, que es un 29%, a Tesla se le quedan un 20%, a MG se le queda casi en un 50%, y por lo tanto lo que están haciendo todos estos fabricantes es ir a buscar factorías en el viejo continente. Recordad que X-Pen tiene un acuerdo con Volkswagen, y Volkswagen está en un proceso en el cual está dejando de utilizar muchas líneas de producción y muchas factorías. No sería extrañar que X-Pen, igual que ha hecho Chery con la antigua Nissan de Barcelona y todavía están buscando nuevas localizaciones para nuevas factorías, decida buscar una factoría o deciden utilizar una factoría del grupo Volkswagen, poder convertirla y poder producirla. Así que donde tengamos factorías en poco uso o poco volumen del grupo Volkswagen o que estén en proceso de reconversión, como pueden ser algunas que tenemos en España, Martorey, País Vasco, bueno, Navarra, perdonad, también tenemos algunas en Alemania, podrían ser candidatas a hacer este cambio o este giro de cadena de producción y de suministro. No está del todo claro, no debemos esperar que esta fábrica esté funcionando antes de principios del año 2026, aproximadamente esos son los plazos que se están moviendo, un año de construcción, arranque de las líneas de producción, ajustes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, si se anuncia en los próximos meses cuál es la actualización y si inician las inversiones, sin duda podrían empezar a tener un volumen interesante para el año 2026. Mientras tanto, lidiaremos con la eliminación de los aranceles, lo más seguro, se seguirán trayendo X-Pen producidos en China para ser comercializados en Europa, que están gustando mucho a muchísimos consumidores en Europa por delante del Tesla Model Y, es un coche distinto, es un coche más moderno, etcétera, etcétera, y sin duda están habiendo cambios importantes que creo que era importante contaros. Así que os dejo en la caja de descripción cuál es el artículo de Bloomberg, donde explican algunas cosillas más, pero lo importante y lo grosso de este vídeo es eso, que X-Pen llega a construir una factoría en Europa. Y eso es una gran noticia, porque al final vamos a tener a casi todos los grandes fabricantes de vehículos eléctricos en China fabricando en Europa. Os recuerdo que Ziker, del grupo Geely, va a fabricar en Europa. B&D va a fabricar en Europa. MG va a fabricar en Europa. Gridigual Motors, en principio, va a fabricar en Europa. Chery va a fabricar en Europa los grandes fabricantes. NIO también busca una factoría para Europa. Los grandes fabricantes, sin duda, están dando un salto para venir a Europa y producir vehículos eléctricos aquí, cerca de los clientes, con mejores servicios, con mejores prestaciones y, sobre todo, una reducción de costes debido a los aranceles. Así que, amigos, estas son las últimas novedades de X-Pen. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el directo, si esto lo ves antes, a las 13.00 hora española de hoy día 27, para lanzamiento del Mona M03. Y si este vídeo lo ves después de la mediodía del día 27, puedes simplemente ver el vídeo, que os lo dejaré también aquí enlazado, para que veáis la presentación oficial del M03. Un coche que viene mucho más barato que el Tesla Model 3. Así que, ojito, cuidado. Como siempre, amigos, gracias por estar aquí. Os dejo unas imágenes del que es, para mí, uno de los coches que más promete. X-Pen G6. Y es el único que no he probado, porque el P7 y el G9 los he probado, pero el G6 todavía no. Y le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Como siempre, gracias por estar aquí, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.